... Buenas noches, en nombre de la Fundación El Libro y de la Comisión de Cultura de la Feria del Libro le queremos dar la bienvenida oficial a esta edición del Maratón que como los seguidores ya saben, todos los años está dedicada al rescate de grandes clásicos de la literatura universal la Comisión de Cultura trabaja todo el año y una comisión de la Comisión de Cultura, un grupo especial trabaja en el diseño y la selección de estos textos que ya se van a enterar por nuestra amiga de qué se tratan básicamente que la selección ha sido hecha con la aprobación de la Comisión de Cultura por tres personas ¿Quién les habla? Julio Crespo y Lucía Larayones muchas gracias a todos y los dejo con quien sabe hablar en este momento gracias gracias Danilo les decía en esta cuadragésimo segunda edición y al conmemorarse 400 años de la muerte de Shakespeare vamos a celebrar su obra con un gran complemento de las letras la música vamos a realizar pequeños intervalos de cinco minutos entre distintos grupos de actores, actrices, periodistas que han venido a leerles a los visitantes de la feria nada más y nada menos que con música medieval que estará a cargo de la soprano Clara Montes y del guitarrista Francisco del Pino a quienes invito a subir al escenario los vamos a recibir con un aplauso la soprano entonces Clara Montes en guitarra Francisco del Pino ellos van a interpretar temas de la Inglaterra isabelina que nos van a transportar a este espíritu shakespeariano así que Francisco si te parece al son de algunos acordes que le hemos pedido que prepare para nosotros quiero introducirlos en esta maravillosa selección de textos en las grandes voces y magníficas interpretaciones de quienes hoy van a desarrollar esta maratón de la lectura en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Edición 2016 El monólogo acto de habla de un personaje a solas es un recurso empleado por los diferentes géneros literarios la narrativa, la poesía, el teatro en el escenario y en soledad ya desde los griegos un hombre o una mujer cuentan aquello que ha sucedido fuera de escena y ayudan así al espectador a comprender a completar la trama de la obra pero el monólogo no se agota en su función informativa va mucho más allá un hombre o una mujer siempre a solas reflexionan en voz alta sobre sus emociones sus actos sus deseos los sentimientos más ocultos sus pasiones inconfesables y revelan entonces frente al público y frente a sí mismos lo complejo de su interioridad el monólogo existe también bajo la forma del aparte esto se da cuando un personaje que interactúa con otros se aparta para hablarle a los espectadores sobre algo que no debe ser oído por los otros de la escena el aparte digamos que no tiene demasiada popularidad en el teatro actual sin embargo es interesante notar que el protagonista de House of Cards Frank Underwood el inescrupuloso y corrupto político de una de las series televisivas más exitosas del momento usa el aparte para comunicar al público sus pensamientos secretos sus malvados planes y lo hace con la misma solvencia de los villanos de Shakespeare los monólogos de Shakespeare son la cumbre de la creación dramática si algún autor ha llevado el monólogo a la cumbre de la creación ha sido sin duda William Shakespeare quien según Borges fue muchos hombres y fue nadie Harald Blum por su parte sostiene que con la creación de personajes como Lear Hamlet Jago Falsfat Rosalinda Macbeth Shakespeare ha inventado lo humano y es precisamente en los monólogos algunos de los cuales hemos elegido para este maratón donde se palpa la enorme y diversa humanidad de estos seres con este evento que homenajea a Shakespeare al cumplirse 400 años de su muerte sus criaturas volverán a cobrar vida frente a nosotros encarnados en el cuerpo y en las voces de grandes actores argentinos dará marco a este feliz encuentro el acompañamiento de esta bella música y el canto de la época isabelina envueltos en este espíritu nos adentramos ya en la magia de esta maratón de la lectura de la cuadragésimo segunda Feria Internacional del Libro de Buenos Aires un alma que cobra vida en la voz y el sentir de Ingrid Pelicori la recibimos con un aplauso buen momento buenas tardes bueno para empezar con este maratón quizás el monólogo más conocido de Shakespeare aquel de Hamblin el del ser o no ser ser o no ser esa es la pregunta que es más noble para el espíritu soportar los insultos de la fortuna dardos y golpes o tomar las armas contra un mar de horrores y enfrentándolos terminar con todo morir dormir nada más y pensar que con un sueño damos fin al dolor del corazón y a ese millar de embates que son la herencia de la carne consumirse eso es algo que desear fervientemente morir dormir dormir tal vez soñar claro ahí está el escollo porque en ese sueño de la muerte qué sueños podrán venir cuando estemos despojados del tumulto de la vida vamos a encontrar reposo es esta la consideración que vuelve tan longeva la calamidad porque quién querría soportar los azotes y las burlas del mundo el daño del tirano la ofensa del soberbio el suplicio del amor despreciado la tardanza de la justicia la insolencia del poder y las vejaciones que el mérito paciente recibe del que es indigno cuando uno mismo podría procurarse el descanso con un simple estilete quién soportaría las cargas gruñir y sudar bajo una vida agobiante si no fuera por el espanto de algo después de la muerte ese país ignorado de donde no vuelve ningún viajero que enreda nuestra voluntad y hace que soportemos los males que cargamos antes de volar hacia otros que desconocemos así la conciencia nos convierte a todos en cobardes y el color inicial de la decisión languidece más tarde con los tonos pálidos del pensamiento y los más altos emprendimientos por esa consideración tuercen su rumbo y dejan de tener nombre de acción pero cuidado la hermosa Ofelia Ninfa acuérdate en tus oraciones de todos mis pecados gracias gracias bueno en esta maratón de lectura de de Shakespeare voy a leer de Ricardo II el acto tercero la escena segunda el rey Ricardo II después de recibir la noticia de que todos sus súbditos lo han abandonado para unirse a las fuerzas del duque de Hereford llamado Bolingbroke futuro Enrique IV Rey Ricardo II no importa dónde nadie hable de consuelo hablemos de tumbas de gusanos y epitafios hagamos papel del polvo y con ojos llorosos escribamos el dolor en el seno de la tierra elijamos salvaceas hablemos de testamentos pero no porque qué podemos legar al suelo sino un cadáver destronado nuestras tierras nuestra vida todo es de Bolingbroke nada podemos llamar nuestro salvo la muerte y el pequeño molde de la yerma tierra que sirve de masa y cubierta a nuestros restos por Dios sentémonos en tierra a contarnos historias tristes de la muerte de los reyes después unos otros muertos en las guerras o acosados por las sombras de sus víctimas o envenenados por su esposa o muertos en el sueño todos asesinados pues en la hueca corona que ciñe las sienes mortales de un rey tiene su corte la muerte y allí burlona se ríe de su esplendor se mofa de su fasto le concede un respiro una breve escena para ser de rey dominar matar con la mirada le infunde un vano concepto de sí mismo cual si esta carne que amuralla nuestra vida fuese bronce inexpugnable y así de este humor llega por fin con una aguja perfura el muro del castillo y adiós rey cubran sus cabezas y no se burlen con grave reverencia de lo que solo es carne y hueso fuera respeto tradición formas y lealtad ceremoniosa pues conmigo siempre se engañaron yo vivo de pan como ustedes siento privaciones y dolor necesito amigos así tan sometido como pueden decirme que soy rey muchas gracias buenas noches todo bien voy a leer el acto cuarto la escena primera de Ricardo tercero de William Shakespeare la reina Ana se refiere a las circunstancias de su matrimonio con el rey Ricardo tercero que había asesinado a su primer marido y Ana habla y dice cuando el que ahora es mi esposo vino a mí en el momento en que yo acompañaba el cadáver de Enrique cuando tintas aún sus manos con la sangre de aquel ángel que fue mi primer esposo y del santo difunto que entonces acompañaba llorando cuando como digo fijé la mirada en Ricardo este fue mi juramento maldito seas exclamé por haberme condenado tan joven a una vieja viudez y que cuando te cases el dolor se asiente en tu lecho y que tu mujer si hay alguna tan loca sea más miserable por tu vida de lo que tú me has hecho desgraciada por la muerte de mi querido esposo vean vean Dios antes que pudiera repetir esta maldición en tan corto espacio de tiempo mi corazón de mujer se dejaba cautivar estúpidamente por sus melifluas palabras y había hecho de mí el objeto de mi propia maldición que desde este instante privó a mis ojos del reposo pues jamás una hora en su lecho he gozado del dorado rocío del sueño sin que me hayan despertado continuamente sus horribles pesadillas además me odia por mi padre Warwick y quiere sin duda desembarazarse pronto de mí Ricardo tercero gracias que tal voy a leer monólogo de Falstaff de Enrique cuarto segunda parte acto cuarto escena tres ante la frialdad con que lo trata el príncipe Juan Sir John Falstaff reflexiona sobre los efectos del vino en el carácter de un hombre desearía tan solo que tuvieras un poco de espíritu eso te valdría más que tu ducado a fe mía que este muchacho de sangre helada no me quiere ningún hombre puede hacerle reír pero eso no es raro porque no bebe vino nunca estos jóvenes reservados llegan a hacer algo de provecho porque la exigua bebida y las numerosas comidas de pescado les enfrían tanto la sangre que caen en una especie de anemia masculina luego cuando se casan engendrarán rameras por lo general son estúpidos y cobardes como lo seríamos muchos de nosotros sin ese estimulante una buena jarra de jerez hace un doble efecto asciende al cerebro diseca allí todos los tontos obtusos y agrios vapores que lo rodean lo hace sagaz vivo inventivo lleno de ligeras ardientes y deliciosas formas que entregadas a la lengua da vida a la voz y se convierten en excelente espíritu la segunda propiedad de vuestro excelente jerez es calentar la sangre que antes fría y pesada mantenía el hígado blanco pálido lo que es signo de pusilanimidad y cobardía el jerez la calienta y la hace correr del interior a todos los extremos ilumina la cara que como un faro da la señal a todo el resto de este pequeño reino el hombre para armarse entonces toda la milicia vital y los pequeños espíritus internos se forman detrás de su capitán el corazón que grande y enaltecido por ese cortejo se atreve a cualquier forma y a cualquier empresa valerosa y todo ese valor viene del jerez así la ciencia de las armas no es nada sin el vino porque él la empuja a la acción la doctrina es una mera mina de oro custodiada por un demonio hasta que el vino no emprende con ella y la pone en obra y valor de ahí viene que el príncipe Harry sea valiente porque la sangre fría que naturalmente heredó de su padre semejante a un terreno mezquino desnudo y estéril la ha cultivado abonado labrado por el excelente hábito de beber en grande por frecuentes libaciones de fértil jerez así es que se ha vuelto muy ardiente y bravo si tuviera mil hijos el principio humano que les enseñaría sería de proscribir toda bebida ligera y dedicarse al buen vino en la segunda parte de el rey enrique cuarto que es una obra que se llama así no es la mitad de la obra shakespeare hace una saga con las dos partes de enrique cuarto y cuenta la historia justamente de enrique en la primera parte como llega al trono y en la segunda su enfermedad su agonía y sus angustias acerca de si su hijo hal que va a ser enrique quinto está capacitado para ser el rey el texto que yo quiero compartir ahora con ustedes es la escena en la cual el rey se va a encontrar con su hijo lo manda a llamar este hijo es un libertino un chico que para decirlo en argentino se dedica mucho a la joda acostumbrado y llevado por Falstaff otro viejo libertino y borracho que es su mentor en la noche inglesa por decirlo de alguna manera en esta escena pasa algo particular que es que el rey que está agonizando se queda dormido y deja su corona a sus pies entra el príncipe cree que está muerto toma la corona y decide hacerse cargo del reino el que siempre lo había rechazado y se va el rey se despierta y llama porque desapareció su corona le dicen que se la llevó el príncipe y dice el rey tanto apuro tiene que me ve muerto cuando estoy durmiendo encuéntrenlo tráiganlo acá que rápido se subleva la naturaleza cuando el único objetivo es el oro para esto dejamos de dormir los padres para esto nos llenamos la cabeza de problemas y de cansancio para esto juntamos y apilamos montones de oro corrupto para esto nos preocupamos por instruirlos en el arte y en los ejercicios militares somos como abejas vamos de flor en flor nos llenamos las patas con polen las bocas con miel y las traemos a la colmena para que después nos maten por nuestro esfuerzo este es el premio que le dan a un padre moribundo en ese momento encuentran al príncipe lo traen a su presencia el príncipe le devuelve la corona le dice agradecido que había creído que nunca lo iba a volver a escuchar pero el rey está muy enojado con su hijo y le dice tu deseo guiaba tu pensamiento Harry parece que duré demasiado que te cansaste de mí tan hambriento estás por el trono que tenías que ponerte mi corona antes de que llegara el momento falta falta poco la nube de mi grandeza depende de un viento tan débil que se va a caer en cualquier momento mis días son cada vez más cortos pero tenías que venir a robar la corona durante toda tu vida dejaste en claro que no me amabas pero lo tenías que confirmar antes de mi muerte escondiste puñales en tus pensamientos los afilaste en la piedra de tu corazón y viniste a clavármelos media hora antes de morir no me podías esperar media hora más si es así mejor que cabes mi tumba con tus manos y ordenes que hagan sonar las campanas por tu coronación pero no por mi muerte y que todas las lágrimas que deberían llover sobre mi mortaja se transformen tu cabeza y que yo me disuelva en el polvo del olvido vas a poder tirar a los gusanos al que te dio la vida deshacerte de mis oficiales incumplir mis decretos a partir de ahora viene el tiempo de burlarse de la ley Harry el quinto es el dueño de la corona arriba la vanidad abajo el estado real todos los buenos consejeros fuera vamos a llenar la corte de Inglaterra de monos libidinosos venidos de cualquier parte que países vecinos tienen algún criminal que pueda jurar beber bailar hacer escándalos a la noche robar asesinar y cometer los pecados más viejos en las formas más novedosas mándenlos a Inglaterra que acá los vamos a recompensar por sus crímenes vamos a convertirlos en oficiales a llenarlos de honores y de poder ay mi reino ay mi reino enfermo por la guerra civil que te va a pasar cuando el desorden esté en el gobierno vas a volver a ser un bosque salvaje lleno de lobos después de esto el príncipe le habla por primera vez a su padre desde su corazón le cuenta el dolor que sintió al creerlo muerto el odio y el respeto que siente por la corona que así como se llevó la salud de su padre puede matarlo también a él y que por eso entiende que hay que llevarla con el mayor de los cuidados ya que el oro con el cual está hecha es el más delicado el de más renombre y al que más honores se le rinden y también es el más cruel con el que lo lleva entonces el rey ablandado le dice a su hijo Dios te hizo agarrar la corona para que pudieras pedir perdón y conquistar a tu padre quiero que prestes atención porque este es el último consejo que te voy a dar Dios sabe con qué medios llegué a la corona y yo recuerdo bien todos los problemas que aparecieron una vez que la tuve muchos de los que me ayudaron a obtenerla luego me vinieron con reproches esos reclamos crecieron día tras día y terminaron en peleas y en sangres yo tuve que responder por eso mi reinado fue como una escena repetida pero mi muerte cambia las cosas ya que la corona te corresponde por derecho de sucesión vas a poder llevarla más tranquilamente pero igual hay rencores que siguen vivo todos mis amigos los que podrían ser tus amigos los que trabajaron para que yo ascendiera al trono llegaron a tener mucho poder primero mandé que les cortaran las garras y ahora los iba a llevar a tierra santa para evitar que mi enfermedad los tiente a conjurar en contra de mí la política que hay que llevar a cabo Harry es mantener a las mentes ocupadas con guerras en el extranjero para que la memoria del pasado se borre te diría algunas cosas más pero mis pulmones ya no me dejan hablar que Dios me perdone por como llegué a la corona y te permita vivir en paz con ella y así muere el rey Enrique cuarto muchas gracias ¡Gracias! 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 And how things read, so sweet, the sad, the song Has made my heart at once, at once, both free and alive Thank you